Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la séptima sesión de la Comisión de Evisa y Desarrollo Sustentable. El día de hoy, jueves 27 de junio, a las 14.30 horas, estamos citados, pero empezamos a las 3 de la tarde con 15 minutos. Vamos a pedir al doctor que nos apoye a hacer la lectura de los que nos apoyan por favor. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Junto con nosotros a los discursores de situación y de acción del foro, por lo cual no voy a permitir ser presencializado. Ciudadano de Néstor de Quería de Abelardo. Presente. Ciudadano de Comunidad de Abelardo, presente. Ciudadano de Mastestela de la Torre Carvajal. Ciudadano de San Martín de la Torre Fernández. Presente. Ciudadano de Comunidad de la Torre de Mediocho. ya, haber un 3 de 5 por lo que vamos a ver Muchísimas gracias, doctor Bien, entonces pasamos al siguiente punto del día, y llevamos en este caso el informe por parte del jefe de Ecología y Medio Ambiente que lo tenemos aquí con nosotros, a Ramón Navarro como invitado especial para que nos hable sobre la cantidad de armas que han ingresado en el aislamiento por concepto de multas, el cual fue un acuerdo en este caso de cabido que nos informa la comisión ¿Tiene la palabra? Pues el ingreso más bien es un pago ambiental por trasplante o pago de armas es lo que se hace en la petición de ingresar a todo lado para remunerar y solventar también su libro para que se explican con otros nuevos El ingreso es al dinero municipal han entrado siete mil seiscientos cinco árboles siete mil seiscientos cinco árboles ¿en qué tal? ¿en qué lapso? De octubre a la petición de octubre a la petición de octubre a la petición ¿en qué lapso? ¿en qué lapso ya se recogieron? de octubre a la petición y de octubre a la petición se han dado la petición y se han dado la petición o que se han pago por parte de latines en una petición ¿Entonces normalmente se ha tratado por participar bien, se ha dado la función, o sea, no se ha vendido? No, eso es una... ... ... ... ... ¿Verdad, eso es así? ¿Los meses anteriores a febrero lo puedo no hacer? No, no. ¿Algo de octubre, noviembre, diciembre? No, no. ¿Por cuestiones de... ... Sí, casi mal, los tipos más fuertes para las donaciones son en el periodo de Eudis. Porque mucha gente aprovecha para plantar el agua, que se apoye con el temporal, y al posterior, tal vez, el seguimiento de la necesidad que tenga. Lo que se les dice cuando se dan los árboles en adopción es el apadimanismo, que consta de darles limpieza en tipos de árboles y riego en tipos de secas. Para que los árboles sobrevivan en el periodo de Eudis. Muy bien. De estos árboles de remont, este... ...¿les vimos alguna talla específica? En este caso, pues, las lutas, ¿o qué nombre llamas a las lutas? Pago ambiental. Pago ambiental. ¿Tú los árboles que se repensan por pago ambiental, tienen algún tipo de... ...este... ...de tamaño específico, o te pueden donar cualquier tamaño de arbolito? No, se pide que sea algo de unos cincuenta a cincuenta. ¿Hace algo? Sí, o de una misma, unos cincuenta. ¿Les piden algunos tipos de especies específicas, o las que sean? Se pide algo de lo de forestal, u ornamental, pero que sea algo que se pueda adecuar también en la zona. Porque no tiene caso que hay árboles que no son ni endémicos, ni que se vayan a adaptar. ¿Eso es lo que tienes con el trigo, o no? Sí. ¿Tienes lo que tienes con el trigo, o no? Sí. Si no tienes con el trigo, se te sobrevina, pues, hay que buscar las especies más propias. Se pide una pregunta acerca de la producción que se tiene, en el nivel, el tipo de árboles que producimos. ¿Tienes el número de la cantidad que mandamos a él? De santo, de santo. ¿No te recortan? 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 ¿No te recortan semillas que hubiera así? A ver, ¿puedes salir con los árboles? Sí, inclusive, si se pudiera alocar semillas, como he dicho, se están cerrando a cerrar ojo. Semillas de rojo. Si no, no, sería muy bueno. No va a ser desarrollado de los consulados de las ventas. Demasiado, así, son más de una de las ventas. Entonces, ¿puedo decir, perdón? Vamos a ver, creo que va a ser la primera pregunta. ¿No te recortan lo mismo? No, no, es que está bien chica, es que tengo por ahí un informe que iba a comentar, con el claro de manera que pusieron un terramón de estés y los tipos de árboles que hay en el nivel municipal, las estés y algunos me pasaron por una lista que son de plantas ornamentales, que nos enseñaron los resultados, también hay algo entre... Lleva a decir tu tormento, pero no para que tú se lo pasen ya para que sepa cuáles, cuáles son bienes por hoy. Más bien, mi pregunta era porque la pregunta de la regidora, Conchita, Conchita Fuerte, eran los comentarios que había querido saber cuántos árboles teníamos allí en el nivel de los que nos han donado y cuántos estuviéramos de repente, como ahorita veo que hay en el nivel de los que son... no son el nivel de los que son las elineadores partículas ni el mismo. ¿Cuáles tendríamos en el nivel municipal? ¿Esos serían a...? De los que se han estado por pago damit Lynn. No tenemos ninguno de esos... Esas es el ingreso, pero ¿todo eso el pago limitado? Sí, pero... ¿cuáles tenemos en el nivel municipal de esos? ¿Detestos del pago alimentado? Sí, porque me comentas que hay libros que tenemos por recoger los libros particulares. Sí, pero también los pagos ambientales. Sí, está bien, pero la generalidad quiere saber cuántos hay en los libros particulares y cuánto hay en el librerio municipal. Ah, eso es un ejemplo de decir, entre los que han ingresado por pago ambiental al librerio municipal, son 7.650, y los que están por recoger los libros particulares de los que están a disposición en el librerio municipal son 3.640. ¿Quiere decir que no tenemos ninguna en el librerio municipal de los de pago ambiental? Sí, los 7.650. Pero ha sonado también, me has dicho. Sí, pero sí tenemos también. Ah, entonces, ¿cuántos ha sonado y cuántos tenemos? A lo mejor no voy a entender. Bueno, es que se lo van a arreglar, ¿cuántos se actúan antes? ¿Cuántos tenemos ahorita que se lo van a arreglar? Sí, o sea, sí. Esa respuesta, ¿sabes qué? No se lo voy a dar, Dios. ¿Por qué? Se han arreglar 4.457. Sí, se han arreglar. 4.457 se han arreglar. 4.457 se han arreglar. Sí, 4.457 se han arreglar. Sí, 4.457 se han arreglar. Esa se arreglar. Ah, parece que hay los que se propusen ahí. Es que también por eso le digo. De eso no, de eso no, ahorita son armas. Es que existe, a lo mejor la duda de la regidora, de que no tenemos ninguno ahí, o de... Porque de repente... No, sí, no, sí, no, sí, no, no. Ah, no, es lo que queremos saber cuántos hay, pero de los de los de pago ambiental, no de la producción, el de nosotros, no. Nada más, exclusivamente el pago ambiental. Para ambiental, ¿cuántos son los que tenemos ahí? ¿Cuántos son los que se han arreglar? ¿Cuántos son los que nos faltan por... Son tres cantidades, que entre las tres tiene que dar la suma de los siete mil. Los que nos faltan por los coger, que son tres mil y tantos. Sí. Los que hemos donado, que ya no tenemos. Que ingresaron. Sí, pero ya no tenemos. Y los que tenemos ahí, si es que tenemos. Serían tres cantidades que hemos dejado, tal de las... No, 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 no. ¿Sabes cuáles son los donados? Sí, 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 sí. O sea, sí, 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 sí. El problema es que es... Ella quiere saber de los que ha entrado por el pago o por el mundo. ¿Cuántos son los que están entre el libro de mis padres? No, los que han conducido. Yo pienso que la boca, la verdad, y más que todo, es... Que él va a tener que ubicar los armas que producen. ¿Por qué? Porque de los perón no necesariamente somos de la... Exacto. Entonces ahí se va a cruzar. Si acabamos el otro elar de que conducen y acabamos tantos de acá, entonces ahí son... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es que se va a hacer nada de los ángeles que vivan sin libros externos, sí. Deben de estar. Pero todo lo que entra, se tiene que corroborar, rebajar los que se han dado, de esos que ingresan y más docena para que valen. Exacto. Exacto. Sí, es que son partidas bien diferentes. Sí, estamos aparte del número de ingres, de esterno, no de la... De la cinta, así de sencillo. Entonces cuando nos sale, eso es mi número. Entonces hice la comentaria, así tal cual. Si tú tienes unos ángeles que tú produces, entonces cuando tú no borronas, lo rebajas de lo que tú tienes, de lo que tú produciste. Y cuando sale nada, de los que pienden no nada, te llevo la barra desde acá. Aparte. Sí, son dos cohetas a la ok. Pues lo que no va a botar es que era... No, sí. Ya tengo tantos ángeles, ya tengo tantos ángeles. Esto por lo único. Acabo de empezar a utilizar el supermercado. Que si le estamos dejando de confort. Miren todos, por 5 mil árboles, y que llegan los 50 gritos a la venta, el poder, pues toda la expectativa y la vaca la cantidad de tuba, toda una, de todo el total que hacía este otro nivel. ¿Qué es la suma de los pollosinos más la suma de los pollosinos de cada humildad y por lo regular hasta los tenemos separados? Sí, de hecho, sirve a comentar, hay la inquietud de incrementar la producción interna del que tenemos, pero hay uno de los niveles que no funciona, no sirve, está un poco mal, está en demanda de los huecos. Entonces, se pretende mejorar para poder incrementar la producción interna de los otros niveles para poder ser más autosuficientes. Entonces, sí es importante siempre tener la fuente de lo que nosotros podemos hacer para si hoy hacemos menos de lo que podemos hacer y podemos hacer un poco más siempre cuando debemos este nivel. Entonces, son fuentes de diferencia, pues son como en una tesorería, son dineros... ¿Es también fácil si los datos ya los tienes? Si dices que entran en 7.000 en fracción y se han donado 4.000 y tantos, ¿qué van a tener? Pero son de este año los que esperaste. Pero es que han donado las dos fuentes. No, es que hemos donado las dos fuentes. Y es que la pregunta de la regidora fue muy específica, ella quería saber no de los que produce Vivero Municipal, de eso lo comentamos que más o menos se tienen ahorita como de 25 a 30 mil arbolitos, de los que Vivero Municipal toma con varias especies que se tienen. Y son diferentes productos, porque hay también de los 25 que hay, también hay donaciones que se consiguieron de Conacor, entonces también tenemos ingresos de Conacor, que también los tenemos ahí, aunque fue ingreso, no fue producido de Vivero, pero también se adquirió de otra área, fue de Esquema, y es bonito el de Vivero Municipal también hay en existencia. Hay palo dulce, el peguaje, y nada más que uno los pongo aquí porque ellos se adquirieron antes de esta administración, y como él está viviendo, en esta administración está la casa, dos segundos está la hora de la casa. Y es bueno conocer siempre cuáles son las fuertes y cuáles son las imputantes, básicamente la pregunta era muy específica, la lectura era de los que entran por multa, por paro y tal, cuántos son los que pedimos a la gente y ver, cuántos son los que matamos, y cuáles son, exactamente así es. Y por lo tanto de las asociencias, el tamaño y todo lo que nos, a verdad Dios, porque a todos los comento, pues ella nos comentó que vuelva a la gente, se los está mostrando en su relación. Y es muy bueno siempre con un recién, no está pasando nada, los que están dando ahorita, tienen un malo absolutamente limón, aquí está todo por eso. Por eso, yo ahorita, a cienfasis, no solo los de la producción, ni los que usamos con otros, entiendo, especies y fuerzas, para aumentar la presa. Nada más eso y ese viento es importante para que lo vienes a ver cuáles son y pasarla ligando aquí. Nada más, hay que desglosar, porque si levantarán en base a lo que nos manda usted, ya tenemos aquí el desglose, pero el desglose maldísimo. Es lo que se ha visto, o sea, no han visto, van, se han dado una información, tanto de producción de dinero como de este, no nada más, hay que hacer el desglose, cuáles son los equipos de sindacal, para colaborar con la cantidad que quieran y lo que se ha gastado. Pero ahí está, todo lo que hay que hacer está. Por eso el equipo pendiente... Aprovecho para comentarles... Aprovecho para comentarles... Aprovecho para comentarles... Este es un pequeño formato que hicimos para ir con Ramón, así rápido les comento. Este formato tiene que saber cuántos árboles hemos plantado y cuántos sobreviven, porque desafortunadamente la estadística que hay es que nada más el 10% de los árboles que se plantan son los que sobreviven. Y la verdad es que a mí me dio mucha tristeza cuando el Dr. Rafa, en una de las intervenciones que estuvieron por ahí, a él preguntaron, en la comunicación del árbol, y usted en el tiempo que tiene, tiene como 20 años de estar trabajando y trabajando y trabajando, y dijeron como cuántos árboles a ustedes de sembrar, usen sólo una más. Digo yo, aproximadamente yo le pienso que son como 2 millones de árboles. Y yo le digo, son muchísimos. Y ya también le preguntaron, ¿cuántos árboles a ustedes? Digo, se gastó el 10%. Entonces si uno cuenta, cuántos árboles se han perdido, lo que es no sólo la pérdida del árbol, el costo, las horas son retrabajadas, todo lo que hay detrás de eso. Entonces, venía la pena hacer un pequeño formato, donde la parte última viene, los árboles de los granos ricos. ¿Nos interesa? Yo quisiera que de los 7, que tuviéramos los 7. Pero necesitamos saber, por ejemplo, dónde los sembranos que vienen, que rachan las llaves, pegueros picachos. Y ahí, en este lado, luego nos pasamos para ver, dejamos un espacio para 10 especies diferentes. Y ver, esos 10 especies diferentes, a ver, si el peguero sembramos, ah, nomás sembramos una granilla, fueron 10. Pero de repente acá estamos viendo en Maya Guadalupe, que sembramos 20 frescos, 10 granillas, 10 pirules, 10 pirulos michoacanos, 10 paraíso, 9 pino grey. Y también acá partilamos para otras especies, 45. Y acá abajo dejamos el espacio para decir cuál es la especie que unas sembranos abajo. Es decir, es 45, pues bueno, de repente, no sé, un fijo, un fijo o otra cosa, pero para saber ya cuándo somos sembranos. Una vez que vayamos sumándole ahí, automáticamente, en los decimos que hay solitos de suma. ¿Cuál es el total de los que se hacen? Por ejemplo, ahí en Maya Guadalupe, al ir a limitar los que tenemos, automáticamente da la suma de 114. Y luego lo de esos 114, que lo sembramos en este mes, en este mes, en este caso, por decir así de junio, nos vamos a sumar el mes de junio, aquí le ponemos fecha, cuántos siguen vivos. Y ahí le notamos de repente si de, en este Maya Guadalupe sembramos 114 y nos damos cuenta que tenemos 114, solito el porcentaje de 100%. Vamos a hacer gráficas que se ponen en este proceso. Exacto. Puedes hacer otro archivo, como bien, para que son las vacas y otras vacaciones, y las esas vacaciones se van a la misma oca, y los vacos van llamando, y se van dando por los tomates. La ventaja también va a ser ver qué especies son las que sobreviven en cada región. Así es que hay algunas que no sean de Juana a otras regiones, y ahí vamos a tener problemas, pues, por... Acuérdense. Si pusimos tres especies y no más o más sobreviven, pues, tenélo como referencia, sabes que hay algunas de las otras especies en ese espacio. Y si te apoyas convicto y sobre eso, a lo largo de un señal, tener una información mucho más concreta, saber... Es que yo soy de todo el exército, sí, por el que se llama, lo que se dice es que hay una nueva situación. Yo no soy un humano para que la computadora, porque si no salgo más o menos para llevarlo contra otro. Sí, yo puedo bajar el editor con datos, datos, bajas, etc. Con unas formas para que les pueda dar más capacidad. Y te dará los datos que se quedan, o sea, desde los gelones... Y ya no se puede hacer un automático. Al resultado que no se queda tanto, que algunos se murieron sin lo más. Exacto. En automático, ya sabes, el resultado total que tengo todavía tantos días, tantos días, tantos días, incluso hasta para la segunda actual. Bajas. O cuando vas a tener... ... las decisiones que están haciendo falta, entonces lo sacan y ya tienes tu resultado ahí. Y el grupo, ¿no? Es muy básico. Es muy básico. Tener la técnica y dar el informe, si se compromete con un mensaje, si se compromete con un mensaje, en el mensaje, no sé, yo les puedo encargarle, darles seguimientos a los que yo me comprometí, por nosotros, sacar fotos cuando se advierte, y los tratemos otros datos, y ya tenemos ahí esos parámetros y esas prácticas que vamos a ir manejando para que tengan toda información completa. Digas, en esta zona no me funciona esta recolgada, humeda, etc. Hay muchas cosas que pueden hacer, pero es tu de... ... echarle más ganas. Este año se les está pedido lo que no se había pedido anteriormente, que la persona que solicita árboles tenga ya sus cepas para que la mayoría de los árboles lleguen a matar, porque mucha gente se lleva los 20 árboles, ponen uno y los demás a veces quedan ahora, y ya teniendo las cepas, pues ya no es tan fácil, que si hay que hacerse la búsqueda, que hay que hacerse la búsqueda en un momento normal. Entonces, lo que va a venir es pedir eso, que tenga las cepas antes de armar los árboles, para que, aparte, salte mayor un gran compromiso, donde dice cuándo cada árbol se lleva, y hay más compromisos que están firmes. Sí. De mi parte, también lo hago muy abierto, hay ciertas situaciones en las que las hemos dejado, en combinación con Ramón, de hecho, el sábado se van a plantar, pero va con reto, ahí no hacemos cepas, se enfoca toda la tierra, y hay un muchacho a plantar directo, ya está muy grande, pero eso, le vamos a abrir. Y con mánchez, pues para... Algo que es aburrido directamente, pero la tierra que da más... Cada suerte no me tenga nada mejor. Sí. Claro, si vamos a abrir. Es una cosa que se va a parar y acabar, pues... Para acabar de... Para acabar de... Después pasen los árboles a la cocina, y pasen todos los datos, Víctor, para que... La idea de que quisiera haber puesto como equipo, pues, es para... Todo lo que sembramos, y todo lo que sembramos, que a partir, si de repente, si ya lo prevé tres, volveré a sembrar otra vez, para que en ese lugar, esté 100% sembrado. Muchas veces, y también me enseñó, hace unos años, me corté, un 1% sin guarda, y no, pues yo dije, me quitar, ya la subía, ya la subía, ya la subía, ya no tenemos aquí, y ya pasó, en cuatro días, regresé, y no nos quedaron mal, me lucharon con una casada y todo, y le preguntan si quería buscar a la parte, que nos contiene, para que me lo mejor me relaje, y le voy por otro, me lo voy a plantar, y... esto pasó mal en el que nos caminamos, en la administración pasada, y en la vez que otra vez, y 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 otra vez, hay gente que no sabe, de 1645, de las abuelas de 122, que están, de las abuelas de 122, que están, de los 7600 y 5, son álbumes, que, de octubre, de las fechas, han empezado, y que están, a nivel municipal. Por eso, es el concepto... Es el concepto de... Pago unitar. Pago unitar. Pago unitar. y porque también está en la clasura que algo que tiene que ser para ir a los tres niveles para los planes no de los niveles una pregunta el pago ambiental ¿cómo se define? yo por ejemplo voy a ir a otro y que en su casa vas a tomar mis saludos ¿es así? el reglamento normal que de acuerdo a los árboles que se tengan que remover o pagar se tienen que de acuerdo a la mínima tienen que pagar un año cuando hay una bebida desquemada que les quitan entonces eso es parte de lo que queríamos que también se ajuste se modifique porque se ve que es poco la condensación entonces también es lo que se va a hacer en 100 años si se van a doblar el ámbito está para mí una pregunta a los miembros de la ciudadanía si un árbol recién yo no estoy cuidando como la secundaria pero si un árbol llega un momento por su crecimiento anormal construye la realidad y hay que derribarlo ese ese no está en la vía pública y si ya no puedes pues ya levantó la vangueta ya no cabe el agente hay que hay que proceder también en la comunidad pues de ahí ya se va a hablar porque por lo general eso es casi para particulares ya cuando es cuestión del ayuntamiento el mismo ayuntamiento tiene la obligación de empaques y áreas públicas estar haciendo plantaciones constantes de hecho en este caso en particular cuando una persona cierra un árbol y de repente incluso un grato pequeño va creciendo ese árbol tiene que darse de mantenimiento también muchos árboles empiezan para dalar la vangueta algunos hayan otra otra de la de la de la algunas otras cosas se tiene que estar dando cuidados antes de que haya ocasionado un daño mayor se tiene que estar ahí aliviándote para hacer un árbol quitar por decirlo así las raíces para cuidarlo que no crezca mucho y luego la raíz se deja adecuada y luego después se va acomodando el cajete también y después se va tratando de convivir porque se trata de convivir armónicamente con ese ritmo que es claro claro va a crecer igual que los hijos van a crecer y van a causar problemas ¿quién no hemos visto también que crecen los hijos y crecen los problemas? entonces lo que se trata también es de ir tratando de adecuados para resolver los problemas cuando llega un rato en que en sí el problema es muy fuerte que tiene que pasar que el árbol de repente pueda estar dañando o afectando el riesgo es cuando tiene que amaneciendo por donde está este es el problema si el problema lo marca lo marca también el problema es que de acuerdo si hay daño a la vía pública o a la vía ciudad que está visible para el camino de esto 7.650 ingresaron por pago ambiental están los 7.650 de la vía son de los 7.650 son de la vía ¿de los 7.650? de los 7.650 ingresaron de toda esta fecha pero tenemos problemas existentes dependientes de la la vía pública esos son ingredientes de la vía aparte de la vía ¿de los 7.650? ¿de los 7.650? ¿de los 7.650? ¿de los 7.650? no es tan fácil tomar esas elecciones sino de tratar de buscar otra estrategia ¿para qué no? uno de los problemas más grandes que se han suscitado es que se ponen árboles forestales en la vía urbana ese es el primer problema ¿qué pasa con la palma? la palma es una planta inusiva ni siquiera es el primer vario se abrigó fue muy noble se abrigó muy bien y lo que me parece es que no tiene raíz fresa ¿es cierto? no tiene raíz gruesa, pero es un muro de raíces que va levantando tanto que empieza a voltear muros, empieza a voltear cimentaciones las raíces se van a los renajes, a los alfíber le taponea a los renajes, taponea alfíber, truena alfíber entonces también hay muchos de los fábricos que se han rodado es también por remoción de palmas o trasplante cuando se trasplanta un árbol, una palma se pide la mitad, ¿por qué? porque se está tratando de que sobreviva ese cérdico que se está trasplantando de todas maneras se pide una agravación que es menos pero se pide porque se le está haciendo la lucha a que se está viviendo les digo, la palma se arregló muy bien aquí a nuestra región pero ha generado un buen chico realísimo porque la palma no la puede espodar o otro defecto la palma día a día va creciendo más, más, más llega a los cardíacos empieza con suspender servicios de luz, de eléctora porque con el aire la hoja está interviniendo sobre los cables y se está suspendiendo los servicios y empiezan los problemas vecinales y es el par de todos los días pero la palma es muy bonita pero genera muchos conflictos aparte, la canoa que hecha donde viene la exploración tiene una lucha como desde la de 1.2 gradas que cuando se despega ha desplazado a ver los talleres de participaciones que eso a un niño puede procesar y al lado, en un regreso que cuando tiene punta todo lo que se viene que pesen los 10 kilos más aparte es la realidad entonces también es otro problema y el conflicto de la semilla por la noche mucha gente ha sufriendo hasta fracturas se revisan los conflictos se lavaba y se duerce a todas las fracturas pues todo esto nos genera las palmas y es la causa de que mucha gente está viviendo la reemunción y estamos hablando de la variedad de la fogo espumoso es decir, que es más raposa, más polmática hay dos variedad de palmas que es muy bonita es muy bonita su cual es el cuidado si, por ejemplo la corra de sobra es muy bonita no quiere ser mucho es como 4 metros que es más condosa una harienda y la corra de pescaro es muy bonita también hay otras que son... las hijas las hijas también entonces a lo mejor hasta eso también tenemos que practicar con la gente y ver de qué forma hasta el desarrollo económico las mismas viviendas en las calles o en los lugares donde se va a fraccionar se pueden conseguir si tú estás ahí pero siempre estás este tipo de variedad el cachorro frumoso si es un problema no debe estar mucho raro porque si es un altar porque si es un altar no se va a ser aquí así es no se va a ser aquí pero sin embargo todos los días este hay problemas por ese tipo de situaciones que les digo la mayoría de árboles se han sido también formadas aunque realmente no van a estar allí y formadas porque eso se está y también es una cosa que nos estaba hablando del día de la sesión comentó él que si que vamos a hacer o vamos a parar el crecimiento de la ciudad o de las poblaciones en su casa hacia las zonas este forestales como cual es el plan a seguir vamos a conservar la naturaleza le vamos a dar seguimiento a los fraccionamientos que hay que hacer nos está como para acompañar si hubo la contestación ya más antes comentó el regidor este los chicos de que ustedes pueden si hubo dos cosas primero comentó el regidor este el de el de el de el de el de con el que antes comentaron que actualmente aquí tenemos muchos áreas si los podemos saber nosotros está muy perdón ya tenemos muy pocos lugares donde hay especies principalmente de roble y de ensino nada más pero la mayoría tenemos que tratar el escritorio y el comentó señora la verdad es un lujo encontrarse que tengan tres abuelitos es uno es el asunto es más sencillo es planear es de ser conforme con la misma que no se van a tomar desafortunadamente muchas gracias con eso si tú vas a desarrollar un área grande si te pide el ayuntamiento que dejes un 20% de tu área de la nación entonces ese 20% nosotros tenemos que ver cuál le conviene mejor a las personas que van a estar ahí también y lo que pasó con esto lo que ha pasado ahorita han en una parte estudiado los datos que vimos dos con la red estabilidad y eso vino el problema ¿por qué razón intervino a las públicas y por qué razonalizar y no dejar la educación municipal? y que si hay formas donde se puede se puede se puede hacer un estudio una parte que se puede no se puede no se puede dejar que no se puede aclarar si no ponemos las pilas en áreas agrícolas también se vuelve en las cabeceras entonces bueno si en su caso era el que se implementara que antes se despedían cuando estaban en persona y que no se le dejó de solitar en base a los proyectos pues se puede modificar claro se puede ir haciendo forma armónica con la naturaleza de hecho hay muchos aquí en Tampas si son la llave del robo es de los lugares que tienen muchísimos al vecino y están haciendo casas se pueden hacer en muchos lugares lo que pasa es que como humanos tenemos el instinto de creador en todos los sentidos y no hemos tenido ese instinto conservador miren el tema de desarrollo sustentable se hizo de 1972 tenemos toda esa que le dicen por favor humano conviven con la naturaleza si está pasando eso que están tronando aquí es desgraciadamente que todos humanos hacemos lo contrario no sabemos lo que estamos haciendo no sabemos hablar de la verdad de todo el beneficio que tiene en la vida de nosotros vivimos y destruimos si nosotros si éramos de veras yo a veces pues emociono tratados cuando nos documentamos sobre qué es el desarrollo sustentable van a ser 50 años ya en el 2022 es 50 años que sea el desarrollo sustentable convivir en forma que la naturaleza no dañarla no contaminarla no es social y desgraciadamente no nos ha hecho caso esta condición no debería llamarse el desarrollo sustentable porque ya distribuimos mucha parte de la naturaleza ahorita tenemos temperatura de 60 grados de 50 grados quiere decir que una producción de carbón nos excedimos muchísimo y ya nos vamos ya tenemos un medio ambiente sustentable un medio ambiente sustentable era así la fecha si estuviéramos viviendo ahorita nosotros una temperatura de 15 a 18 grados con más que 20 por mucho 22 grados ese es el desarrollo sustentable y fue muy bonito para que vivieramos de muchos grados a ir a ir a ir pero ahorita la temperatura del Templo está en 32 en 32 en estos días hasta el 22 23 y están con 23 y se va un poquito más pero en temporada en temporada de calorcito más en agosto pues digamos en 37 38 el agua empieza a evaporarse después de los 24 y 25 grados ya vamos a tener rojas con el agua quinta partida por la producción de carbón sustentablemente no nos estamos abriendo la producción de carbón los productos de carbón estamos produciendo mucho más y nunca vamos nunca vamos a regular sembrando arbolitos para que sean capaces de limpiar todos los datos de carbón nunca lo vamos a hacer vamos a tener muchísimas rojas entonces el problema y ahorita debe ser desarrollo resiliente es desarrollo pero apichuva todas las rojas que vas a sustituir resiliencia eso es esa pechudad ante las rojas que no puedes solventar y agotar rojas así que sencillo y eso es lo que vamos a hacer porque la hora de gritar vamos a tener rojas con el agua vamos a tener rojas con el agua con los ciclos y si la hora de ustedes de motivar a hacer algo bueno podemos platicar mucho este tema interesante pero vamos a dejar nuestro punto ya en los puntos que a nuestro punto nos quieran reincrutar básicamente para dar información de cuántos algunos les ingresaron por pago de de octubre de 2017 para la fecha cuántos estamos ahí en el primeros en la institución de la institución y cuántos se han contado desde febrero ¿verdad? febrero o no? no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no 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 bien bien perfecto se ha dicho que con las épocas de como después de la fecha se entra cambiando la el fin también es el trabajo suyo la fin de la finalidad también el fin manda que es el mismo pero muy bien su mayoría es cuando entran las salas no salas no es cuando el frisa y hay más consultorio que diría de la bonita también claro que sí bien bueno esta información es suficiente como para dejarlo como un punto pues de de la forma del primo no más para poder informar después si no tenemos ya no observación pues vamos a seguir siguiente punto número 4 revisión del reglamento para la producción del medio ambiente y equilibrio político del principio de la de la de la de la bien en este punto si recuerdan ustedes hoy en la sesión anterior que tuvimos la vía de revisar el asunto del gobierno principal de la tecnología les pasamos una copia del reglamento vigente cada uno de ustedes el objetivo de hacer algunas recuaciones para el día de hoy de cargas ya en este sentido pedirles a las secretarias que nos hagan favor de irlas anotando y posteriormente ya una vez que lo tengamos esto pasamos también a hacer una sesión publicada con obras públicas para que ellos lo analicen de una forma completa también y sobre todo el asunto de lo que es la obra pública en ese sentido y una vez hecho esto posteriormente también consensuaron también con el consejo municipal de reglamenta dejarlo más unido que se pueda y en el último momento ya pasaba la de reglamentos para que lo pase cabrido le faltan unos puntos pero yo quería comentarles que el señor Gonzalo hizo el favor de mandarle unos puntos para considerar el reglamento y ahorita rápidamente se los comento él me pedía adicionalmente con el género adicional al artículo 72 ahorita lo dejamos así él me pedía que adicional nos perdón no 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 él me pedía que adicional un artículo usted dice en materia de ruido todos los emisores del mismo siempre fuentes fijas móviles están obligados a establecer el decreto para comprar los ciberes permitidos y al recibir dictándolos del departamento de ecología yo checar ya el reglamento adquirido que apenas aprobamos esto ya viene en el entonces digo ya no es necesario ponerlo porque ya viene el reglamento de ecología no comprado de acuerdo con no definitivamente entonces digo ya ya voy a hacer para el frío la otra propuesta de los procedimientos de inflexión administrativos y de las medidas de seguridad y fraccionizaciones él me pedía dice las inflexiones es adicionar el artículo él pone 160 fracción 29 pero es el artículo 159 ya realizado y el capítulo cuarto habla de las inflexiones él habla más bien del capítulo 5 bueno de tal que lo que pide que es modificar el 150 ya le dice lo mismo la posición de animales domésticos esto es eso es los animales domésticos en zona urbana y en casa habitación que sea objeto de maltrato y condiciones de salud y tomar solores con prejuicio directo a los vecinos y al medio ambiente y que contraria un impuesto por la ventura para el ambiente entonces este también ya hay 13 responsables mascotas en tratar de forma adecuada este reglamento si usted recuerda está desde 2009 por eso los artículos hay que tener referencia a eso esto ya los podemos sacar y decir esto ya lo vamos a ir eliminando entonces la propuesta es eliminar este artículo este negoso porque ya hay una ley de ruido y el artículo 159 porque tiene fracción novena porque ya tiene la ley de ruido dejar nada más en los apartados que no vengan de la ley es que estos artículos no se repitan yo usted quería una chica pero habla de adicionar algunas cositas pero el artículo el artículo el artículo si 72 pues si lo lo eliminamos y si va va a quedar completamente por la ley antiguido en este caso aquí está el artículo instituido por el artículo instituido no es todo el de conecta nada más en relación al ruido vamos a eliminarlo del ruido pero todo además sigue vigente el artículo 32 dice los responsables de emisiones de olores gases vibración ruido vibración energía lumina y técnica así como de partículas sólidas unidas en la atmósfera que se generan por fuentes fijas o móviles en la visión municipal deben dar cumplimiento por la establección a normas que para el efecto se expida con más la determinación de los valores de concentración máxima permisiva para el ser humano de contaminantes el ambiente así mismo dicha sedición no debe causar molestias a la ciudadanía aquí todo sigue vigente la mano en relación del ruido que se elimina no sé si me explico sigue todo demás de las contaminaciones de olores de gases de energía sigue pero ya lo de ruido es lo que quitamos porque ya llega el problema el aire es el alto es el alto para que el artículo el siguiente artículo el artículo ciento él dice ciento sesenta pero es ciento sesenta es otro porque habla el siguiente habla de las violaciones habla de las asociaciones administrativas y él está bien hablando del capítulo cuarto capítulo cuarto el artículo sesenta tiene muchos apartados tiene perdón el artículo cinco general que comento yo él dice el artículo sesenta que tiene tiene un tipo esa apartada más pero él se refiere a la fracción veintinueve y el único que tiene fracciones hasta la veintinueve es el artículo el artículo ciento 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 entonces ahí él se equivocó al hablar del artículo ciento sesenta de ese ciento cincuantino es el que usaba y él quiere que la 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 habla también sobre dice posee criaderos o animales considerados como ganado cualquiera de sus especies ganado mayor ganado menor de aves en casa habitación o dentro de zonas consideradas habitacionales respectivas y que tiene impacto al medio ambiente por la salud y eso motivo pues de sanciones y él él hablaba que también se adicionara que también la posición de animales domésticos en solo urbano en casas habitacionales que sea objeto de maltrato pero y en este caso dije no no señale porque hay el reglamento de producción de imán yo diría que igual como está y sería el artículo 159 en este caso no el 160 el 160 habla ya en el siguiente capítulo el quinto él hablaba del capítulo cuarto y habla de las naciones administrativas y él hablaba de las cien de las cien reacciones entonces es capítulo 159 fracción 29 entonces este no lo añadimos porque ya viene en el reglamento de la empresa responsable de las cotas que vamos a luego a checar por ahí si viene mañana mañana vamos a ver el asunto de un centro de atención pero es que también hay que checarlo porque es imputante organizar el hogar entonces este sigue vigente igual como está sin este añadido porque este añadido viene desde la tendencia responsable de los animales y la más pero ahora proponen al capítulo quinto el artículo 162 de las acciones administrativas en este servicio interesante se los comento ahorita nos pide añadir al reglamento 162 el 162 habla de estamos en el capítulo de las acciones administrativas dice el monto de las multas de las multas económicas cuando proceda se fijará tomarse el salario mínimo vigente podrá ser de dos salarios mínimos hasta de cinco mil salarios mínimos en la zona económica de los ejemplos de los carmenes según la realidad de la inversión y o conforme a la ley de los principales vigentes le propone que señala también que los inspectores del departamento de ecología podrán emitir una boleta de infracción previamente autorizada por la instancia correspondiente en los siguientes casos él habla y se me hace interesante de que están los inspectores exactamente llegando inclusive hasta viendo en forma y tragarte la gente en ese ratito sancionados ¿verdad? porque mucha gente en el momento ahí está ya la nueva se descubre una infracción es cuando hay que darle su multa para que tenga tesoría cero aquí lo explica en sus apartados él dice cuando pudieran hacer los inspectores de ecología este tipo de boleta de infracción primero cuando se sorprende el infractor arrojando los residuos sólidos en la vía pública los residuos en lugares prohibidos por la autoridad contaminando los residuos y los residuos bien apartado dos cuando se sorprende la cancha de los tractores dañando los ecosistemas y friquiendo cualquiera lo señala de este reglamento el importe de infracción se paga en la sanidad municipal el criterio para las infracciones en el tema de la local basura de lugares prohibidos se determinará según las cantidades que se viertan y en los términos establecidos pues esto vendría desde el punto de vista de ser un complemento al artículo 182 se me hace interesante pues para que entre la gracia y se complemente a este caso ¿verdad? entonces es que se él también es mejor adicionar al artículo 165 el artículo 165 viene del reglamento que es el repetitivo equivocadamente con el ordenero porque por el 165 es el 165 cuando son dos artículos diferentes entonces él propone añadir el artículo 165 de abajo añadirlo al del 165 ¿sí? nomás quitarle el artículo 165 y subir la técnica para que se integre más sin embargo este yo propondría que quedaran aparte porque hablan de temas diferentes mejor ponerle 166 el otro 165 dice 166 nomás cambiarlo porque hablan de temas diferentes es que han demostrado que el infractor realice las medidas corruptivas o de urgente aplicación o subsale la asegurarse que hubiera incluido un breve venta a que la autoría municipal informe de estación dicha anterior será a la situación como atenuante de la infracción cometida es decir se ha inició una infracción y dice acá déjame en el código de repente tengo una serie de usuario déjame yo el cheque en el principio y todo entonces dice el gabinete que lo considera que no temate para no castigarlo fuerte se le hace correcto en ese sentido dice en esta circunstancia que tenemos para controlar el infractor de opción para promontar la multa de interacción de inversiones incroyentes en equipos anticontaneantes o agastres o ser pasarellidos o de la restauración de aviones barrales afectados siempre se garantiza los infractor o sea si ha propuesto mal en cuenta cuando el infractor se dio cuenta que hizo una actividad no adecuada y el la justifica en este caso si operan algunas cosas bueno tiró gasolina tiró agua tiró otra cosa pero de repente dice una con toda la ensaya de mundo para 20 arbolitos o sea que vaya y los peguen pues ya no se puede si sabes que eso no se va hay que aquí para que ese no es un un accidente son responsables solidarios quienes intervienen en su preparación para el ser recubrimiento ahora yo propondría mejor que siga por 166 porque si habla de que hay responsables solidarios quieren intervengan en la relación a los cumplimientos a la fe como lo recorremos este ser recorregado 166 que sigue el equipo propone que también sean atenuantes las dos siguientes checos ustedes yo en particular no me pareció adecuado pero también se podrá tomar en cuenta como atenuante que el el factor propone el departamento de tecnología de equipo de trabajo necesario para desarrollar actividades es dice este daño pero te doy un tipo una parra de parras y yo por eso digo no no se hace multiplicable el hecho de decir si cometiste infracción lleva equipo de trabajo para ecología y se pudiera prestar para que dame aquí se preganta si es así es porque repito me arreglé con su lado que el instructor no gano para que hay muchas más interpretaciones y además puedas grabar aquí te puedas agarrar el día toma una foto para que veas con eso no 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 así no se me hace cuidar por problemas con de barrio exacto yo no no esa es propuesta no esta es propuesta que el hace porque yo esperaba pues también y todos decían oye pues te hizo brazo de esta cosa y digo estas son mis propuestas pero yo no son propuestas y no pues yo creo que es lo no es favorable pero yo yo para todo hay equipos que para mí me preferen cero y se por una infracción realmente no se se usara que proporcionar tiempo trabajo hay infracciones que de repente te van a causar más mayor y de repente pudieras estar limpio y ir a otro lugar o de repente también se malinterpreta algunas otras cosas que con eso con eso me pasa así propone otra cosa que como atenuante dice lo mismo podrá atenuar la infracción con la captación de árboles o la fundación de los mismos para ser captados en lugares que estén en el departamento porque ya viene el mismo de lo que estoy ahí está no no tiene caso entonces yo en este caso uno exactamente esto nosotros estamos en el momento corregir el número exactamente verdad y con eso es lo que nos hizo yo hice algunas 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 adecuaciones pero también son adecuaciones no hubo ninguna adecuación yo dividí este y bueno aquí está señal de bien ya es decir esto es el fundamento legal aquí es aquí donde está aplicando aquí están los los previstos los años está muy bien y luego básicamente les comento lo que aquí les decía en este caso es decir lo que usted no no más dejarlo dejarlo alinear el índole justificado para que esté bonito de ir al lado yo particularmente vamos a estar con el ayuntamiento para ver algunas empresas donde lo pueden publicar y hacerlo como como a los niños como que había actúa también con folletos para que sobre que vayan viendo el reglamento que hayan que vayan atreviendo y meternos con los niños para que vayan lo más importante para que sean rojos para iluminar y que hagan algo para que sean hidrativos por eso decía hay que dar eso para que quede más o menos algo formal para tener bienes con las universidades pero esto viene para empezar a licuar porque si nosotros lo hacemos pero no entendimos el asunto es la práctica yo aquí les digo de forma global las actuaciones que hice y si las digo ahorita con ustedes en lo particular por más bien de lo demás que se me hace se me hace por más bien todos los puntos que no no tenían cosas de de arreglo de forma ya en algunas cosas por ejemplo lo primero que dice el artículo 58 dice los residuos peligrosos y biológicos infecciosos solo podrán ser recolectados bueno aquí está todo está bien pero ya hay esta y se llama residuos peligrosos biológicos infecciosos entonces no me hace señal como debe de ser y ponerle también su RPDI porque mucha gente no nos conoce las siglas entonces si es poner eso como debe de ser redactable porque aquí está faltó la redacción y ponerle la sigla para que la gente ya los procede vaya familiarizando así es y yo aquí leí también no solo eso y los consideramos como peligrosos cualquier residuos peligrosos hay residuos infecciosos hay varios tipos de explicaciones pero también hay peligrosos yo aquí los puse también dice los artículos residuos mal peligrosos que los infecciosos solo podrán ser colectados para su transportación mediante vehículos que sean adaptados de acuerdo con nuestra vecina o con todos los que sean ubicados también los vecinos peligrosos como algunos solventes como algunos no es pero es referente hay referencia de hospitales pero los peligrosos son de talleres son de solvente son de base de talleres que te puedas estallar que te puedas detromar también oye a muchos vehículos para los transportes tienen que ser no mayor a 10 años de nuevo como en el caso de manejar aceites aceites como ambos tienen que llevar a sillas y los demás adecuados adecuados de hecho les puedo decir que a mí me ha tocado nos tocó hacer esto en 1994 y luego me tocó hacer la primera revisión en el cuando ya la segunda revisión donde ya no la hice pero por eso pasó que ya no 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 porque hubo algunas cosas que al poderlo le quitar le pusieron por ejemplo en el título tercero habla de la protección de la flora y aquí pusieron de la reforestación y poder darles entonces el título debe ser debe ser de la protección de la flora y luego el capítulo primero se habla de lo que es de la forestación y reforestación porque aquí habla nada más de la reforestación pero en los artículos se habla de la forestación y la reforestación por ese importante le voy a hablar de la forestación y de la reforestación porque nos vamos a estar deteniendo en los artículos estos se quitaron por alguna razón a lo mejor otras que vivimos pero mediano debe estar checando entonces porque era mejor desde mi punto de vista que era mejor redactable y que era más más complementado yo esto yo le dije a las muchachas que nos le hagan añaden puede ser y les voy a tener como en el lugar a cada uno de ustedes para que lo chequen lo revisen y les voy a decir que pongan de repente conclusiva lo que se está añadiendo para que lo identifiquen de lo que es el anterior pero les comento pues como yo tengo por ahí mis resumen de los artículos dije déjame déjame le ponen para porque a veces por lo que se van a pasar muchas cosas no por no por mal intención sino por olvido pues por el que hubo ese detalle queda todo bien aquí si acaso ya por ejemplo algunos ya puse a añadir una parte de abajo por ejemplo el artículo 87 ya dice cuando los árboles existentes en las baquetas estén logrados en pavimento y en la montaña este digo el departamento de ecología aprecierá al poseedor para que propongan la creación del espacio para el adecuado desarrollar a través de una actitud de agente a los pastos o rejillas buscamos siempre una calidad de vida óptima para el agua pero en este paracito dice el departamento de ecología aprecierá al poseedor ya no para que rime pues o no rime sino que el silencio me quedó un fracín dice al poseedor de la finca frente a dicho para que en un tiempo determinado proporciona porque a veces de repente estamos hablando de propietarios y estamos hablando de las fincas de las casas porque quisieron saber que se van a percibir a las personas para que cuando tenga 6 metros del espacio de la línea pongan de frente pongan bien una bolita por cada 6 metros entonces aquí están refiriendo a las fincas con esa razón primero de las fincas pero ya ustedes yo se los dejo para que ustedes lo revisen y le canchen a ustedes que hayan asistido de la esa es mi opinión a respecto para que ya quedara para poder avanzar en ese sentido yo entonces aquí también añadir las características del caquete en el caso que sea hay un reglamento de las características del caquete voy a añadirlo para ustedes ver porque en esta ocasión me quitaba las características del caquete a veces a veces si contamos porque a veces nomás lo amplían y luego era chiquito pero si es una agua de repente que ya tiene algunos otros también nomás hasta aquí vamos a hacer y de tal especificaciones también pero si vienen dos fracciones donde debe las especificaciones del caquete en el mismo artículo 87 esa se las paso como consiguen para que luego lo chequen y luego igual también el artículo 87 viene dice al elaborar anual de reforestación el departamento de ecología y del parque de carreres deberá indicar la cantidad de árboles de especies de azones y los lugares de municipios donde serán tratados aquí como que le cambiaron un poquito la relación pero dice lo mismo que yo le puse el artículo 87 dice el departamento de ecología cada año deberá dar una gran de reforestación el cual deberá indicar la cantidad de árboles la especie la zona y lugares donde los municipios estén tratados es lo mismo pero como que no lo trataron porque cambiaron la relación y está un poquito como si pusieron la mayúscula como que la cortaron la E de mayúscula la pusieron adelante cuando aquí tiene que ser minúscula en el departamento psicológico entonces como que cortaron lo que estaban aquí lo que pusieron otra cosa otra cosa bueno yo dejé de redacción más bien de redacción no es modificación este aquí también el artículo 20 pues el departamento por ejemplo volverá y dará asesoría sobre esta materia en las distintas colones de la ciudad delegaciones comunidades y las tierias y aquí yo he añadido fundamentalmente a través de la asociación de los vecinos psicológicos tenemos que hacer siempre involucrar a las personas porque es un trabajo que no nos puede cuidar los familiares si lo hacemos nosotros y no nos encontramos vamos a hacer casi todo hay que hacer fundamentalmente a través de la asociación de los vecinos psicológicos todavía bueno no me extiendo pero son puras añadir añadirlo si me dije le faltaba que ya no trae y que es para complementar no es para sustituir para nada más bien para complementar no es mucho el capítulo 2 que habla de la remoción de poda originalmente viene del derribo de emoción y poda de armas porque habla también del derribo y habla también de la remoción de la poda entonces tiene que especificar lo que trata también entonces aquí estos artículos si lo checan está muy interesante y veo muchas cosas que pueden hacer para preservar los hombres antes de poder deslumbar el derrumbe el último es como un médico a nivel de vamos como médicos uno prefiere el tratamiento preservado o un tratamiento más ya más agresivo porque una persona que llega con un problema a la producción y va a decir le voy a poner un médico arreglo luego no hay que ver que sea el último un tratamiento preservado para que la gente agote lo más que se puede y como último la cintia cuando no hay más dicen que la cintia entraba porque no hay una opción una peticita aguda pues no te esperes se le va a hacer complicar si te esperas un poquito tienes una peritonitis igual un árbol que esté bien seco y esté bien variado pues ya quita lo mismo porque va a un caro no te esperes pues si sacale su pote checa y a su dictamen digítelo pero si diría de todo esto siempre que el derrumbe en este caso sea el último recurso hay que hacer lo que hay que hacer y así ve el sentido del reglamento también y aquí ven todas las especificaciones que ven al respecto son algunos añadidos en base a la tierra reglamenta yo se los da a ustedes para que me chequen lo realicen y hoy en seguidita lo podamos a lo mejor si les pido que se hagan tenemos 15 años por mucho para poderlo pasar a la comisión de obra pública para que ellos lo chequen y llegan los añadidos también ¿verdad? yo he añadido aquí viene otra una partecita que no viene no me pusieron en el anterior del reglamento este se los voy a mandar también a ustedes el anterior del reglamento tenía un capítulo sobre saneamiento y el capítulo primero dice de las acciones y prevenciones en la tierra de saneamiento y empezamos en la economía y viene por ejemplo el artículo el artículo es que van a hacer otro artículo la avisa el saneamiento y limpieza de 11 malditos porque 11 malditos se ha dejado mucho a un vídeo yo no sé también si como se han hecho nueve cadenas pues del 2009 a la fecha esto debe haber metido claro de repente en otro reglamento vamos a hacer bueno checarlo de otro reglamento para ver si esto viene de repente en obra pública o de repente en aseo público pues a lo mejor decir ya hay que meter pero si no viene si hay que meter porque si está antes en el reglamento pero ya lo metieron aquí no sé si por mí o lo que fuera pero por ejemplo les debe decir que se remite y empiezan los dos malditos comprendidos dentro de la zona urbana corresponde a sus propietarios o poseedor legales de su defecto cuando éste se omite el ayuntamiento y se hará cargo de salen y limpieza a costa del propietario o poseedor sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que aquellos se ganan de los dos hay un problema con los programantes valios dentro tenemos yo cuando me informé para que cada día tenemos como 300 incendios aquí en Tepo dos desbastidos por mes yo dije eso no es exagerado y ya cuando me dio la supercuencia y que no es eso no es un problema muy fuerte y todo eso implica que esa acción si la preparamos vale resulta que todos que faltan armonicos porque un árbol purifica en el siglo que tiene una luz en los hombros de un incendio que aumenta la temperatura y la cantidad de música que incrementa y te crea un efecto invernadero que incrementa la temperatura y si necesitamos que haya más contaminantes derivados del carbón a la atmósfera le vamos a dar una ayudada grandísima a los árboles nuestro medio ambiente nuestro mundo es como ser un ser vivo nosotros tenemos aparatos y sistemas tenemos aparatos respiratorios que nos ayudan a ingresar nuestro ciclo tenemos aparatos estivos que nos ayudan a meternos tenemos aparatos respiratorios que forman nuestros normalidades tenemos aparatos estrictos que al día no va a decir la naturaleza tiene su sistema nutritivo de cómo se alimenta su sistema digestor su sistema circulatorio los árboles tienen sal de bronca sal de laboral tiene sus venas tiene sus arterias también hace su función su ciclo binómico igualito entre nosotros nacen tres se producen y nueve es el ciclo binómico que puede servir y los mismos ellos tienen un ciclo entonces hay que mi propuesta es tratar de apoyar todo lo que se puede intervenir en todos los aspectos de la naturaleza no solo en un aspecto pero a ver de qué forma lo vamos lo vamos a ir haciendo aquí con la ayuda de todos nosotros y en este capítulo es poquito no es un dos muchos se los dejo también si les va a pasar una noche para que ustedes chequen si lo añadimos en este un reglamento y yo me voy a pedir a a a si no viene en otro reglamento de repente para no con y si no viene ya ustedes lo van a checar con 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 este con el asunto de San Edito que es parte de la conciencia también si no viene se va a hacer con la manera pública porque tuvimos un reporte antes de una ciudadana que en su periteria es en las familias y toda la parte se me va a dar la manzana entonces uno lo dio y siembra maíz entonces son conflictos fuertes porque ahorita está aquí en San Juan con abonos orgánicos en descomposición genera mucho gas y se está afectando ahí en la salud de la persona más aparte me dice después de que esto es ahorita enseguida crece la misma la misma misma tapa los maldientes se meten y hoy se aplican a sacar unas casas entonces si no hay un reglamento voy a verlo también por lo para porque están son los mismos se va muy a fin a esto se va muy a fin porque digo pues también si no se siempre se llega de una mesa en un rato de pleno entonces es por así que un dilema un dilema porque al cerrarlo pues cortan la misma la muelden y se la llevan para ganar no se quema y de lo contrario si no se cultiva se va a quemar toda mala esta mesa se puede iniciar que mantenga una tipo de campañas para que todos los otros valios tengan líquidos como parte del mismo servimiento de producir veedores para animales insectos etc o algo o sea si vas a centrar ponen una valla que en la parte que no puedan ingresar más ingresar no sé si está a ver si está dentro del reglamento de obra pública algo específico o sea creo que ya va a estar algo sobre el perimetral pero hay que checar ya me por lo hacer algo también para eso no puede ser un poco es que si en la chica ya quiero ver de qué forma serían más lo más benérico para la sociedad y de repente todo realmente hay que socializar los datos para que la gente lo conozca y no sé si tienen alguna propuesta ustedes al respecto que hay la chica de lo que hay bueno yo traía las dos de cuando no habrá que complicar si es uno de los previos actos para la organización que se revisen antes y si tienen diarias a ruedas se unen con varias donaciones a que no sé y la otra de acostarle en cuanto a agua aumentada que los actores ya sean mayor o más cantidad que en el caso de una organización para que les ayude más posible esto son las dos que yo traía al que te parece si lo añadimos a necesitar para ver qué parte se podía dar ya vamos viendo el artículo añadirle el Instagram y lo dejamos impulsivo para saber lo que si muy bien y ya nos nos acompañe de consejo bien pues no sé sobre este punto alguna otra consideración que al respecto si si para que ya con las propuestas de remuneración y con la foto para que ya lo chequen ustedes y una vez que ya lo revisen si es prudente ahora si ya lo integramos y lo mandamos a la comisión de obra pública también y voy a dar esa copia al consejo de colegia para que vaya analizándolo también, para que más o menos como en un mes y bien también lo socialicen y puedan yo no me preocupa tanto en que salga ahí carajo en 15 días o menos interesa que sea inconsensado por todos y sobre todo es que se pique bien entonces en este punto quedamos con esos expedientes de doctor y se lo enviará a los dependientes esta se enviará una vez con esto, primero se va a entregar a los regidores de la comisión para que lo analicen y ya lo conceden y ya una vez se pasa a la comisión de obra pública para su análisis y al mismo tiempo vamos a estar al consejo municipal de colegia para que él lo haya también este evaluado y una vez para cuando pase a reglamentos municipales ya esté evaluado por obra pública por el consejo municipal de colegia que ya reglamentos ya digamos ya tenemos un producto ya que hayan analizado, hablado por todos y ya una vez de aquí ya lo propongan a todos y ya una vez de aquí ya lo propongan a todos para que sea su su adecuación bien si me lo permiten pasamos entonces al siguiente punto si es el punto número 5 puntos varios puntos varios en puntos varios quiero comentarles recibimos algunos escritos más o menos en el principio tenemos algunos escritos que se los comenten este el primero de ellos comentarles que se recibió un escrito de parte de un grupo de cuatro ciudadanos que le mandaron un oficio a la licenciada Marielena de Aguilar que es presidente municipal donde en forma general inquietos ellos por trae inquietud por mejorar el ambiente municipal le pidieron pues le hacen algunas peticiones y acciones para no leerlo todo les digo lo básico las primeras acciones que queremos que sea la visión tienen que ver con la TARA de un gran número de árboles a los que más de los escritos del municipio bueno consideramos que un municipio que tiene la visión deliberada de la región no puede permitir que esto siga ocurriendo pues tenemos que porque es una actividad debe ser armónica y excepcionalmente respetuoso el medio ambiente bueno vamos a tener que la mente para tomar eso también el segundo punto vocal dice nuestra inquietud tiene que ver con los animales en condiciones de calle particularmente con los perros sabemos que es un problema y que lo enfrentamos todos los días pero particularmente las autoridades más próximas al ciudadano que son las municipales con tristeza no es para tratar la campaña captura de perros y superar las instalaciones con los perros donde también sabemos que no está en las condiciones que garanticen bueno tranquilidad y que merecen los animales mañana vamos a ver el asunto también del lugar un centro antigráfico un lugar de cómo podemos implementarlo también porque sabemos que lo que tenemos un liderazgo es algo temporal no es algo definitivo también y está gustando nada más más lo bueno es que lo más son esos animales de hecho le ha gustado estamos pensando en parte de la carretera y te dirías que están ubicando más partes el contrato si tú vas en una carretera cuando los animales pegan caes en los mates eso no se ve eso no se ve entonces nos ubican un tipo de animales y no es muy considerado claro 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 te dirías en muchas situaciones hechas químicos matas gusanos matas hechas es un se puede decir si comienzas es otro matas estás haciendo un suicidio el color el terreno no tienes que producir y luego no más en eso así no sé si entiendo la idea sí sí ok ¿verdad? de hecho yo les comento porque yo estaba pensando en este el asunto pero yo uno conmigo piensa tiene otra idea de la misma situación por ejemplo el problema aquí en la región es que hay hay pocos de granos este virus es la radio circular y nos preocupa por ejemplo está circulando en animales silvestres y mismo así se pasa a los animales que hay el ser humano peros y gatos y que tenemos una población de animales grandísima de peros y gatos entonces el problema está latente porque el virus está en los animales silvestres y cuando llegan peros y gatos es más hay mucha gente que le gusta llevar a sus peros a matar sonreillos y son los que más tienen virus de la radio entonces se puede en perro contagiar el virus de la radio el animal silvestre y luego pasárselo a lo más y eso nos preocupa para nosotros eso que tú comentabas de que hay de repente hasta las terracerías no digo las carreteras en todos los caminos hay muchos animalitos que los atropelen los vehículos no son animales hasta personas también pero este hablando del asunto de los animales que fallecen por un accidente eso es hay uno que se llama eliminación peros eliminados en este caso fue por los vehículos por accidente mas sin embargo sí cuentan porque tú dices es un riesgo menos que tenemos de que llega a ser humano a una infección mortal y uno comete con pies en esa razón y uno dice bueno ahí no esperan contabilizarlo de hecho los ayuntamientos lo contabilizan lo contabilizan y le informan al secretario y ayer lo mandamos al gobierno del estado para que sepan de repente que la obligación es de escala porque ayer el señor solo va a ir en formato de perros eliminados y encontrar a la nueva personalidad clínica al delegado municipal y él le dice sí de tal fecha de tal fecha los encontramos y perros muertos eso cuenta para disminuir el riesgo de la barra yo dije que tú estás comentando sobre eso y usted está pensando es un problema que tú la vas desde el punto de vista y acá desde los médicos estamos viendo pues es otra cosa que estamos también viviendo desde que vemos que hay institución agrable a saber que hay menos alguien más que pueda transmitir al ser humano la enfermedad como él te dice bueno qué triste pues que los atropelle pero este son riesgos que de repente no está tan rápido de ser humano hay muchas formas de serización de las más pocas que qué bueno fuera que de repente las comenzara estar en el malito ya sin tanta proliferación porque se prometa que por cada persona hay más o menos por cada distancia hay 7 terras y uno dice si tenemos nosotros aquí en Tepatrán 120 120 millones de personas vamos a un millón de animales y la mayoría de ellos por estadística que el 70% está en situación de abandono de maltrato el 70% pues tenemos un problema fuerte ¿también? no va a estar a caer en la extensión porque no va a estar a caer en la extensión porque es que es una maña roma o parece que se va a ser se controla pero que no va les comento esta asociación nos comenta sus tres problemas estos vamos a ir un día también creo que Ramón de la vista hasta la hora y propone que hayan varias acciones en el sentido de una manera u otra y también ellos quieren que los inviten pues a las actividades de aquí seamos conmuntados un día no permanente con las posiciones de licencia de economía salud y medio ambiente bien a por contra vamos a estar en contacto con ellos y una vez que tengamos más agresado por supuesto que vamos a a platicar con Luis Politario son parte de la pues son de todos son parte del programa porque también son parte de la asociación como sociedad este es el escrito que llegó ya se está dando respuesta y sí de ustedes y sí vamos a invitar a las comisiones recibiendo el escrito también de una persona en este mes de junio sobre todo por el día del medio ambiente en pocas palabras los comités se formen al presente bendición que hizo más espíritu en base al artículo 8 constitucional del desarrollo nacional etcétera y a la comisión de competencia en medio ambiente y ecología y se dijo que en este presente estoy en el otro momento que es el cargo de la comisión de regidores y se solicitó la perspectiva mental en las propuestas en las sesiones de regidores secciones internas y externas de la dictamina incluir arbolados y probias separadores integrales de recibos y la mayor proximidad posible a la sustentabilidad interna yo creo que como unas dos horas para estar hablando de varios temas es una idea que le gusta a todas las cosas muy bien y me apasiona el comité que le está gritando al Consejo de la Comisión de la Comisión y yo creo que que anda aquí por las demás comisiones ya salió hace rato de la Comisión de la Comisión de Sustentabilidad muy contento porque para estas peticiones lo van a estar exactamente entonces esta persona que es su más caro mismo se ha acercado a casi todos los regidores y ha estado activo pues son gente positiva que hay que tratar de incluir una de las actividades del medicamento esto yo voy a estar en contacto y pues vamos a quitar después de repente que se integra al Consejo porque hay algunas ideas interesantes y está otro que por ahí de Ibarrabo hay un escrito también es sobre el cuarto festival Perlumo Interpaca que se va a realizar el 20 y 20 de septiembre de este año es el cuarto festival Perlumo Interpaca Rosalda Escuela de Estadito Canino en la avenida Rosales Carrecerito un número 525 en la ciudad de Palabra de Manuel Los País así lo comenta entonces él dice hemos pensado en un gran proyecto debido a los fenómenos climatóricos por los que estamos atravesando en el cual nos gustaría incluir a los plantas con distintivo al ingreso del evento promoviendo así el cuidado por la incentivación de los mismos este asigno buscamos obtener el apoyo para realizar una campaña de estilización de la finta de hecho el marco del festival buscamos continuar con la rango de piscines son grupos que van a estar trabajando por el suelo también del trato adecuado de los animalitos y sobre todo quiero dar un guío de que en esa ocasión cuando sea el festival se puedan adaptar también árboles o plantas a la rango hay que platicar con ellos para ver lo que hemos comentado que tan prudente fuera con los alimentos que si se pudieran lograr bien que establezca un mecanismo por medio para la gente que se los dé de poder caracterizar que se los siga en un agotito no nomás regalarlo sino que le den un sentido y generen seguimiento más bien este asumido también y pues ya después podendo platicar sobre el asunto de la campana de estabilización dentro de los procedimientos y también para poderlo apoyar o también las que tienen salud si es que también se tuvieran un médico para poderlo hacer entonces luego lo canticamos con ellos pues básicamente son dos puntos varios que han tenido como se estén en un punto un poco más comentar más este último que ha hecho ya si no sé con ese tipo de proyectos ellos piden agonitos para estar donando a la gente que interesa ahí se está viendo en otra forma también de que él quiere justificar algo con un árbol o sea pues se pudiera tomar se pudiera tomar esa forma de que el árbol no porque justificar el ingreso a lo que es un árbol pero porque si que se habla de de dar un árbol al árbol es un espacio de la gente del ingreso vamos a analizarlo de las formas porque ya tiene estar reportado con total y ver más pero si está a favor de salud por supuesto muy bien se ha sido documental expertos muy bien entonces bien entonces ya como último punto de la sexta reunión de la clausura y hacemos su conocimiento pues que cierro las cuatro de la tarde con treinta y cinco minutos de la séptima reunión de la comisión de desarrollo sustentable muchísimas gracias por su asistencia a todos gracias gracias